Hola a todos, Dizzy Dabrega aquí con un really late impression de PhoneStars, el nuevo juego para PlayStation 4 y PlayStation 5, presentado o publicado por Square Enix, en cual introducimos algo sumamente innovativo para otra gente que no están jugando a Nintendo, que es el uso del Foam para crear terrenos, crear diferentes terrenos y cosas así, y tratar de eliminar al oponente, sacándolo del escenario una vez los enfomes completos. De verdad que yo creo que es el peor chiste que yo he hecho en mi vida. Anyways, ¿qué es FoamStars? FoamStars es un juego que literalmente para muchas personas sería Splatoon, pero no fuera de Nintendo. Pero en vez de usar pintura, vamos a usar Foam, que todos los Spumaparty y cosas así que en Puerto Rico hemos tenido cuando éramos más jóvenes. So, shout out al crowd de 2008 hasta 2012, que era para Spumaparty y cosas así, y después el mundo se destruyó. Esos eran los tiempos donde el Foam era super fun. El juego te ofrece una gran variedad de personajes, cada uno son bastante distintivos, y por lo menos en el Closed Beta de Participation, que pude participar en el PlayStation 5, que pueden estar viendo ahora un poquito de el combate de lo que pude grabar, porque tristemente el PlayStation no se lleva bien con mi Capture Card, pues pudimos ver que el juego está divertido, o sea, tiene una gran variedad de modos. Puede haber muchos más, puede haber muchos menos, porque según el trailer, por lo menos el teaser que vimos del juego, se veía el espacio que hay muchas cosas más. So, puede haber micotransacciones, porque a PlayStation le gusta hacer eso. Es muy probable. Podemos ver que salgan cositas diferentes, como skins exclusivos de PlayStation nada más, porque tristemente el juego se ve que va a ser exclusivo de PlayStation. Puede ser. Pero a lo mejor puede ser lo opuesto. A lo mejor no hay nada de Customization Shop, y es todo para los achievements y usar el mismo in-game currency y cosas así para echar pa'lante. Pero en el juego, por lo menos a mí personalmente, The Baristador me encantó, porque es lo que tiene literalmente como si fuera un flame gun bien grande, pero en vez de flame gun es como si fuera la minigun que te echa foam todo el tiempo, súper chévere. Hay una que es Mel T, que para mí van a ver que esa es la razón que saqué el MVP del juego, porque de verdad está bien rota, usa, puede ser, Rocket Launcher, pero de foam. Son bombas de foam que están bien, bien divertidas. Y claramente el más aburrido, pero a la misma vez que era súper fácil de usar, era Jet Justice, porque usa una shotgun y de verdad que su kit para mí estaba bien fun, bien divertido. Hay un montón de personajes, claramente más. Se tiene a Soa, a Jito, Tonics, Penguin, Rave Breaker y aparentemente más personajes que pueden salir, cual pueden crear más diversión en este juego. Pero por ahora, esto es lo que había disponible para poder usar en el beta y cosas así. El juego va a ser 4 contra 4 usando online. Ojalá que tengamos también local co-op. Maybe, please. Esto porque, a lo mejor puede ser divertido. Es más, podemos hacer torneo de esto, pero no sabremos. Pero al fin y al cabo, el juego es bastante foam. A mí me gustó. Tiene muchas características del juego de Splatoon, pero no tan caótico con el uso del ink. Aquí tú vas moviéndote poco a poco encima del foam, donde sacas como si fuera una tabla de surfear para ir encima del foam para moverte más rápido a través del mapa. Puedes ir disparando y cargando poco a poco cuando no paras de disparar un ratito. Y si se te acaba el foam, nada que ver. Solamente espera un ratito más para poder cargarlo. Así que tiene como que un leve chargeback o penalidad por gastar todo el foam. Eso sí, el juego está super fun. Tiene uno que sería el Smash the Star, que fue principalmente donde elimina al equipo contrario. Bastante simple. Nada de verdad fuera de lo común. Era como que el Testing Ground para tú poder ver cómo funcionaba o moverte el juego. Y claramente tenía el Star Player, que era el MVP. El personaje que si lo matan, pues pierde más puntos o gana más puntos, dependiendo de qué pasa. El otro que había bien comúnmente usado era Happy Bath Survival, donde usa una mecánica muy original para las rondas. Es decir, es cuatro contra cuatro, pero van dos personas del grupo adentro en un ring más pequeño. Y los otros que no eran elegidos están en el ring por afuera, tirando foam, creando paredes y haciendo molestias para que el otro equipo perdiera más rápido o se le haga más difícil poder escaparse el dolor. Claramente no podían hacerle daño a los que estaban adentro del ring, pero era sumamente divertido. El fan, de verdad, que en términos del juego, el soundtrack estaba super fun, el modo, los visuales estaban bien divertidos. Pero ahora viene la preocupación que vamos a tener bien grande. Si este juego es full, 100% exclusivo de PlayStation, significa que hay que pagar por él. Y entiendo que eso va a ser un distractor o algo que va a diferir a muchas personas participar en este juego. Porque es, para muchas personas, Splatoon with Foam. Y eso ya crea una mala visión para muchas personas poder participar. En términos generales, si fuera algo que sea free to play, pues claramente tenemos que ver la monetización bastante alcorosa, bien fuerte, para poder echar para adelante este juego. Lo cual, tristemente, puede ser de esos juegos que se ve lindo, se ve bello, está hype, está bien motivado, pero se quede flotando ahí. Eso no es una estrella como tal, sino es un foamcito que te limpiaste de la mano del jabón y se fue. Eso sería todo por ahora. Y ahora, esperemos que Foam first, cuando salga en un futuro, podemos darle un review completamente detallado y que sea mucho más divertido que ese beta. Se debería repetir. Pero, gracias por todo. Nos vemos para la próxima.